Es momento de ir Y entonces poco a poco El tiempo de no hacer eso Nunca llega en noviembre No me apetece a escribir La otra forma de un Estar en lugar solo Solo por el lugar Y ahora sé que encontrarás Volaría otro mes con él No te preocupa Si por mí Si como lo gato Y caigo de pie Y no me duele Cuando me hacen daño No te preocupa No te preocupa